Entonces me gustaría enseñar a cámara mi primer cómic, mis primeras viñetas. La primera viñeta de Valeria Ross que pide así paso en el país o en cualquier periódico. Sí, eso es. Y me gustaría ese zoom, ¿vale? Entonces, no sé si lo veis, pone cita Tinder, ¿no? Entonces dice ella, pues me considero una aventurera, una tortamundos, típico que comentáis, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dice el, madre mía, somos iguales, yo soy judío. Bueno, ¿vale? Entonces la siguiente dice ella, mierda, pensaba que era porque la tenías grande. Ya. Y entonces él dice, ouch, y dice, le ha dado un iptus a mi madre, chao. Ya. Hay varios punchlines ahí. O sea, vale, a ver, a ver, igual no es muy buena, pero es la primera viñeta y... A ver, déjamela, por favor. Sí. Esto es un incunable, esto luego me lo firmas y lo enmarco. A ver, no está tan bien. Lo pongo al lado de los nadignatius que tengo. Vale, no está tan bien. A ver, el dibujo está bien, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Me ha costado lo que más el dibujo. El dibujillo está bien. Y luego quería buscar una onomatopeya para irse, no quería ni ponerle a él, como que se había pirado después de la reacción, pero no he encontrado porque ouch no es... Entonces he buscado en internet qué onomatopeya es para un cómic, el desaparecer, el dormido con z, 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 vale, pero el que se va y no la he encontrado. Bueno, entonces he hecho como que se ha ido ya. Ya. Y he dicho lo del iptus porque es la típica excusa que he puesto yo cuando no podía ir al colegio. Sí, lo típico, ¿no? Le he dado un iptus a mi madre. No, no.